Yo nunca te he visto llorar y tal vez nunca pueda hacerlo Pero te aseguro que por última vez por ti me desvelo Yo te lo juro que no vas a poder, en tus manos tenerme y no Te voy a dejar que conmigo juegues, se acabó este infierno Mala, malvada, de mí te aprovechaste, pero vas a ver Mala, malvada, aunque tú me engañaste, solo estaré bien Mala, malvada, de mí te aprovechaste, pero vas a ver Mala, malvada, aunque tú me engañaste, solo estaré bien Mucho di de mi parte, mucho di de mi tiempo, mucho di de mi vida y de aquel Aquel amor tan falso, que un poco me viento, desapareció y desde ayer Que descubrí tus intenciones, y en mi nada compone, ya no tengo razones para ser A ti tanto esclavo tuyo, de mi vida te excluyo, lo nuestro lo destruyo, me cansé Mala, malvada, de mí te aprovechaste, pero vas a ver Mala, malvada, aunque tú me engañaste, solo estaré bien Mala, malvada, de mí te aprovechaste, pero vas a ver Mala, malvada, aunque tú me engañaste, solo estaré bien Ya me ves, tras el paso de un ciclón, una nube sin dirección, arrollado por tomar un sabor Por darlo todo, con nada me quedo, mira mis ojos, han perdido el sendero Eres una altimaña, dulce relleno, eres una ilusión, lo tuyo solo es un juego Baby tú vas a ver, que este mal no te perdona, y no llora aunque perdí tu juego Vas a ver, eres una ladrona, y una maldita hechicera en serio Y yo te lo juro que no vas a poder, en tus manos tenerme y no Te voy a dejar que conmigo juegues, se acabó este infierno Mala, malvada, de mí te aprovechaste, pero vas a ver Mala, malvada, aunque tú me engañaste, solo estaré bien Mala, malvada, de mí te aprovechaste, pero vas a ver Mala, malvada, aunque tú me engañaste, solo estaré bien Mala, malvada, de mí te aprovechaste, pero vas a ver Porque mujeres como tú, como tú, punto suspensivo.